El ministro de defensa Guillermo Botero anunció hace unas semanas al finalizar un consejo de seguridad en el Bajo Cauca que la primera medida para atacar la delincuencia y los grupos armados en esta región llegará a partir de este viernes. Estamos hablando de la fuerza de tarea conjunta Quiles al mando del general Alberto Rodríguez. Las cifras de las autoridades en el Bajo Cauca indican que en el 2018 se presentaron 38 asesinatos en el Bagre, en Cáceres ocurrieron más de 56, en Tarazá 113 y en Caucasia 160 homicidios. Por eso la misión del nuevo comandante de la séptima división está clara. Hoy todas las tropas de electo nacional de la séptima división estamos volcadas a estabilizar el Bajo Cauca antioqueño. A esta región llegará a partir de este viernes la fuerza de tarea conjunta Quiles al mando del general Alberto Rodríguez. Algunas ONG cuestionaron este nombramiento. El señor general Rodríguez está dentro de los marcos y los cánones de nuestro ejército como general de la república y por eso fue designado. A la siembra de cultivos ilícitos, la presencia del Clan del Golfo, grupos residuales en la región del Bajo Cauca antioqueño ocurrieron el año pasado 14 desplazamientos masivos, 4 de ellos en Cáceres, 6 en Tarazá, 2 en Caucasia y 2 en Zaragoza. Para un total de 3.467 personas desplazadas. Además, han ocurrido dos eventos de confinamiento en Cáceres, afectando a 1.120 personas.